¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? El día de hoy les vengo a traer una guía fácil, rápida y sencilla. Se trata de la guía para la quest Druid Ritual. Para esta quest no vamos a necesitar ningún tipo de requerimiento, ningún tipo de skill en específico. ¿Dónde vamos a realizar esta quest? En la ciudad de Taverly, justo acá. Tomamos un Fallower Teleport, caminamos y justo acá en el altar comienza esta quest. ¿Qué vamos a necesitar? Vamos a necesitar una Rock Chicken, Rock Bear Math, Rock Rock Math, Rock Beef y algo de char para por si acaso. Vamos a conversar con Kakemi para iniciar la quest. Hablamos con él, pasamos el diálogo, le damos a la segunda opción. Pasamos el diálogo y le damos a la primera opción. Ya a esta altura comenzamos la quest. Ahora debemos ir hacia el sur. Bajamos por acá. Justo acá debemos ir. Vamos a bajar, tomamos algo de stamina pocho para mantener el run y bajamos. Acá vamos a encontrar una torre y vamos a ingresar. Vamos a subir las escaleras. Y vamos a hablar con Sunfish. Pasamos al diálogo. Primera opción. Pasamos al diálogo. Segunda opción. Debemos bajar ahora. Y vamos a ir justo al Downs de Towerless. Justo acá. Bajamos por acá. Acá. Debemos ingresar aquí. Pasamos el camino que tenemos enfrente. Y vamos a ingresar por esta puerta. Esos guardias al intentar abrir van a atacarlos. Lo ignoran. Si son niveles bajos, pendientes, comen algo de comida. Abren la puerta y los ignoran. Ahora debemos sumergir todas las carnes allí en ese caldero. Todas las vamos a sumergir. Deben colocarse un color como morado. Listo. Al culminar volvemos a salir. Y volvemos a ignorar a los guardias. Salimos por donde ingresamos. Subimos las escaleras. Este es el Downs para venir a los Blue Dragon. Y volvemos a subir. Ok. Debemos subir esas escaleras. Debemos subir las escaleras. Ya va, ya va, ya va, ya va. Regresate. Vamos a regresar. Ya va. Suban las escaleras. Vamos a subir. Al subir las escaleras vuelven a hablar con Sanfing. Le estaríamos entregando las carnes ya sumergidas en el azul. Hablamos con Sanfing nuevamente. Y pasamos al diálogo. Ahora bajamos las escaleras. Y vamos con Kagemi. Para terminar la cueza. Vamos otra vez al altar. Donde dimos inicio a la cueza. Justo acá buscamos a Kagemi. Ya está. Hablamos con él. Y pasamos al diálogo. Listo muchachos. Pues completada. Cuatro quest points. 250 de Hellblur de experiencia. Y al realizar esta quest nos permite o nos da el acceso al skill de Hellblur. Esto nos va a llevar a un nivel 3 de Hellblur. Y nos va a permitir poder hacer. Comenzar con las pociones. Bueno muchachos. Esto fue todo por la guía de hoy. Si les gustó. No olviden darle like. Suscribirse. Y compartir este video. Que eso me ayudaría mucho. Nos vemos en una próxima oportunidad. Hasta la próxima. Chao. Chao.